El presidente Leónel Fernández abogó por la erradicación de la violencia en Colombia al tiempo de destacar el avance que ha tenido ese país suramericano en el combate de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y en toda América Latina y muy especialmente en la República Dominicana hacemos nuestros mayores votos con la finalidad de que Colombia que ha ido avanzando enormemente en la conquista de la paz pueda erradicar definitivamente estos brotes de violencia que todavía permanecen. Asimismo destacó el clima de paz y democrático que ha prevalecido en los últimos 30 años en América Latina que calificó como una premisa para el desarrollo económico, la modernización y el crecimiento sostenible de la región. Y ese es el primer paso, la estabilidad política democrática para que nuestros pueblos, Colombia, República Dominicana podamos avanzar hacia el crecimiento económico que es la premisa al desarrollo sostenible, el que podamos tener prosperidad, el que podamos tener progreso, que hayamos entrado en un proceso de modernización, que podamos enfrentar con eficacia el problema de la pobreza. En ese sentido, Fernández insistió en que solo con el respaldo democrático de los pueblos se puede alcanzar la modernización y el crecimiento económico de las naciones latinoamericanas y superar la pobreza. El primer mandatario habló al recibir la orden del fundador de la Universidad del Rosario de Bogotá al mérito político y de gobierno, reconocimiento que dijo aceptar con emoción y humildad en nombre de todo el pueblo dominicano. Está previsto que el presidente dominicano, quien está de visita por cinco días en Colombia, viajará a Venezuela y luego a México antes de volver a la República Dominicana el próximo 7 de diciembre. Aileen Hilario, Noticias Telemicro.